El gobierno de Estados Unidos también rechazó las declaraciones de Nicolás Maduro, las califica de infundadas y falsas. Vía Twitter, el expresidente estadounidense Bill Clinton pidió la libertad de los llamados presos políticos en Venezuela. Los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana y de Chile, Sebastián Piñera, también se pronunciaron. Calificaron de brutal y arbitraria la detención del alcalde metropolitano de Caracas. Indignación en la región ante la convulsión política que vive en este momento Venezuela. Tras la detención abrupta por parte de la Guardia Nacional Bolivariana del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, las voces de los líderes políticos del continente se levantaron. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, fue uno de los primeros en reaccionar. Exigió pronunciamiento inmediato de los gobiernos de la región. Arbitraria detención de alcalde Ledesma y motín en ramo verde. Acompañamos a los hermanos venezolanos en difícil momento. ¿Qué más hará falta para que los gobiernos de América Latina levanten su voz en contra de la violación de derechos humanos en Venezuela? El exmandatario chileno Sebastián Piñera repudió las constantes vejaciones del régimen de Nicolás Maduro. Brutal detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, debe ser repudiada por todos los demócratas, incluyendo los gobiernos, con gran fuerza por Chile. Esta detención ilegal y abusiva confirma múltiples atentados a las libertades, democracia y derechos humanos por parte del gobierno del presidente Maduro. Por su parte, el exjefe de Estado de Estados Unidos, Bill Clinton, no hizo referencia explícita a la detención del alcalde de Caracas, pero pidió la liberación de los actuales presos políticos. Leopoldo López y los presos políticos en Venezuela deben ser liberados sin demora. En NTN24, el exmandatario boliviano Tuto Quiroga exigió a los gobiernos de América Latina que se pronuncien y rechacen este hecho. Está demostrando que esto es una dictadura, ya que se pasó de madura a algo podrido y que el hemisferio, si no reacciona a esto, yo no sé cuándo se va a mostrar la defensa de la democracia. Brasil tiene que hablar, los países del hemisferio tienen que hacer una defensa, es inconcebible, inaudito, y hay que actuar como hemisferio antes de que esto derive una crisis humanitaria de proporciones, por falta de alimento, por falta de productos básicos. Tras la detención de Ledesma, Nicolás Maduro acusó una vez más a Washington de conspirar para el derrocamiento de su régimen, a lo que Estados Unidos, a través de un comunicado, señaló como falso. Estados Unidos no está promoviendo disturbios en Venezuela, ni estamos tratando de socavar la economía de Venezuela o su gobierno. Continuamos siendo el mayor socio comercial de Venezuela. Los problemas económicos y políticos de Venezuela son el resultado de las políticas del gobierno venezolano. El documento que rechaza las transiciones políticas por medios no constitucionales también solicitó a Caracas evitar distraer a la población de los desafíos que enfrenta el país.